Con un aplauso, el Bundestag alemán en Berlín dio la bienvenida a la delegación de la Conferencia Nacional de Gobernadores de México, que acudió para establecer contacto con sus homólogos alemanes. El Bundestag es el Consejo de Representación de los Gobiernos de los Estados Federados de Alemania y es el órgano legislativo complementario del Parlamento Alemán. Es la primera vez que una delegación de la CONAGO, en representación de los gobernadores de los estados federales mexicanos, asista a una sesión del Bundestag. El presidente del Bundestag, ministro presidente de Berlín, Michael Müller, quien encabezó la sesión, declaró ante la sala plenaria que la visita de la delegación mexicana profundiza la relación entre los dos países. Los gobernadores de la CONAGO llegaron a Berlín con una agenda muy apretada de encuentros con sus contrapartes alemanes del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Economía, del Bundestag y de la Confederación de Cámaras de Industria de Alemania. El sábado 3 de marzo vuelan de regreso a México después de su estancia de dos días en Berlín. Con información e imágenes de Olga Borovio, corresponsal en Alemania, Notimex.